2. Don Juan Carlos ha llegado al aeropuerto de Vigo a bordo de un avión privado, donde le aguardaban a pie de pista el armador del, bribón, Pedro Campos, y su mujer. Será en su casa de San Shensho donde se aloje también en esta ocasión, disfrutando de la privacidad y la tranquilidad necesaria hasta el próximo lunes 2 de octubre, cuando tiene previsto regresar a Abu Dhabi. Demostrando su buena forma física, Don Juan Carlos ha bajado la escalerilla del avión sin ningún tipo de ayuda y a buen ritmo pasadas las 13,30 horas. El look elegido para el largo viaje desde Emiratos Árabes, un pantalón tipo chino en color camel, camisa azul celeste y chaleco liviano en color crema, apostando por la comodidad sin renunciar a la elegancia. 3. Tras saludar cariñosamente a Pedro Campos, el emérito ha subido a su coche y, ocupando el sitio del copiloto, ha abandonado el aeropuerto de Peinador para poner rumbo a San Shensho, donde está previsto que coma en la casa del armador con un grupo reducido de amigos. Tal y como ha sucedido en sus últimas visitas, Don Juan Carlos se ha limitado a saludar con la mano, evitando hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación que aguardaban su llegada a Galicia. 3. Tras saludar cariños만�